Autoridades de la Dirección Provincial de Salud y representantes del sector comercio en Dajabón han incrementado las medidas sanitarias en el mercado fronterizo con el objetivo de evitar la entrada al país de la variante brasileña del COVID-19 detectada en el vecino país de Haití. Según han expresado las autoridades de salud y los comerciantes, el protocolo establecido en todo el área del mercado fronterizo ha sido redoblada debido a esta situación que atraviesa la vecina nación con la cepa brasileña detectada por las autoridades de este país. Sí, hemos tomado las medidas protocolares y las medidas sanitarias para evitar en la medida de lo posible lo que es esa transmisión desde Haití para acá, pero hay que recordar que estamos en un lugar fronterizo y que no se puede escapar, se puede escapar en cualquier momento que esas cepas se transfieran para acá, pero por ahora estamos trabajando con lo que son las medidas de protocolo, tomando las PCR, vacunando a nuestras gentes y así sucesivamente queremos que la gente se vacune por necesidad. Seguimos reforzando lo que es el protocolo que tiene Salud Pública diseñado en la actividad comercial. Está supervisando cada día de feria con un gran personal, con 35 inspectores que tiene diseminado en todo lo que es el territorio donde se realiza el intercambio comercial y apoyándolo en el sentido también de invitar a todos los comerciantes que tienen que vacunarse. Esta es una preocupación que nosotros tenemos que evitar un posible contagio. Nosotros estamos con testes, con todas las acciones del gobierno, la apoyamos y queremos evitar un posible contagio. Y es que a pesar de estas informaciones ofrecidas por las autoridades haitianas, el mercado fronterizo que se realiza cada lunes y viernes entre haitianos y dominicanos en esta parte de la frontera continúa operando de manera normal. Cada lunes y viernes más de 10.000 comerciantes de ambos países acuden a realizar sus actividades comerciales, a pesar del incremento en los casos del COVID-19 y la llegada a Haití de la variante brasileña, la cual ha cobrado la vida de decenas de miles de personas. En Dajabón, capital de la frontera, para CDN, Ramón Medina.